Adiós, adiós, amores, encantos de vida, la prenda más querida de mi vida, vida, de mi amor, adiós. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el alma pesares que jamás podré alzar, tormentos que a mi llaves hoy me vienen a mortificar. Siento en el ambiente de bello mero, tormentos que me han sabido al asmox. Siento en el tiempo que jamás podré al 제가ar en vos Association of pues después. ¡Bravo!